Muy buenos días, para mí es una alegría, es un placer poder estar con ustedes esta mañana, en el inicio de una nueva semana, en el inicio de nuevas expectativas, de nuevas cosas. Estoy muy seguro de que en esta hora nosotros vamos a seguir disfrutando nuestras clases, en este caso del curso de razonamiento verbal. Mi deseo es de que podamos estar bien, mi deseo siempre es de que ustedes puedan gozar de salud, que no les falte nada en la familia, que todas las cosas que día a día ustedes puedan experimentar le pasen siempre cosas bonitas, en familia, con sus amigos, en fin. Damos gracias a Dios también por la oportunidad de poder tener un trabajo, por la oportunidad de poder de alguna u otra manera estudiar, tener esa comunicación interactiva día a día. No es fácil realmente, porque vemos que hay muchos problemas económicos, problemas de salud, situaciones de delincuencia que aún no para en nuestro país. Y en medio de esa situación relace una esperanza de saber de que Dios nos venice. Dios nos permite a nosotros entender que la vida es valiosa y que solamente con Él la podemos vivir. Así es que yo te doy la bienvenida esta mañana a cada uno de mis alumnos, a todos aquellos en realidad que quieren seguir aprendiendo sobre el curso de razonamiento verbal. A todos aquellos que de alguna manera u otra están con los temas, con las sesiones, y que de alguna manera u otra el día de hoy no va a ser la excepción. Pero no solamente queremos darte a ti la importancia que tiene el curso de razonamiento verbal, la importancia que tiene trabajar los temas de capacidad, porque de eso se trata estudiar verbal. Cuando nosotros enseñamos razonamiento verbal, lo enseñamos para poder explotar esas capacidades que Dios nos ha dado. Y de alguna u otra manera es poder a través de los ejercicios de razonamiento verbal. Ejercicios que de alguna manera u otra nos van a ayudar muchísimo a poder entrenar nuestra mente, a poder tomar decisiones, a poder involucrarnos con el día a día. Porque si nosotros relacionamos los temas de verbal con el día a día, sin lugar a duda, sin lugar a duda vamos a, de alguna manera u otra, a entender por qué pasan las cosas. Y de eso se trata, chicos, esta mañana. Pero también se trata de poder recordar los valores, de poder incentivarles a ustedes la importancia que tienen los valores para cada uno de nosotros. La amistad y la sinceridad, dos valores importantes, que de alguna u otra manera nos va a ayudar muchísimo a relacionarnos con nuestro pósito. En realidad sí. En realidad el curso de razonamiento verbal tiene que ver con estos dos valores. ¿Por qué? Porque queremos ser sinceros con el conocimiento que le damos. Queremos darles lo mejor a ustedes. Queremos que ustedes desarrollen buenos hábitos de amistad, que puedan compartir los temas, que puedan de alguna manera u otra entender de que el hecho de poder ser amigos va a ayudar muchísimo a nuestro desenvolvimiento personal. De eso se trata. De eso se trata por el hecho de entender de que la amistad es valiosa. Quédate con el buen amigo, cultiva buenas relaciones de consejería con tus amigos, acepta la corrección, pasa momentos agradables, no seas egoísta contigo mismo con él y así vas a desarrollar buenas relaciones personales con tus amigos. Así que no olvides, para esta semana, la amistad sincera como dos valores importantes. Muy bien, estamos preparados entonces para nuestro tema el día de hoy. Yo espero que sí, que podamos estar en nuestras casas, que podamos trabajar la sesión que el día de hoy tenemos. Y para eso voy a presentarte la siguiente imagen. Una imagen muy social, muy realista, ¿no es cierto? Quiero que tú me digas qué otros detalles puedes tú encontrar en esta imagen. A ver, te voy a dar unos segundos para que tú puedas ver qué detalles podemos encontrar en esta imagen. ¿Qué idea se nos viene a la mente cuando vemos una imagen así? Bueno, no parece casi una actuación, ¿no es cierto? Pero pasa imágenes así. Vemos ahí a un hombre encapuchado apuntando un arma a un empresario quizás, o a un joven. Pero tiene una idea fundamental, ¿no es cierto? El problema de qué, qué cosas podemos sacar de esta imagen. Ok, el problema de la delincuencia. La maldad en la sociedad, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué otras ideas se nos viene a la mente cuando vemos una imagen así? La falta de insensibilidad, muy bien. Otros factores importantes que tienen que ver con la falta de seguridad ciudadana. Muchas ideas podemos sacar de esta imagen. Muchas ideas que se nos viene a la mente, podemos extraer. Y este, chicos, es así. Nosotros cada vez que vemos algo, vemos las acciones de las personas, se nos viene a la mente varias ideas, ¿no es cierto? Se nos viene a la mente varias situaciones que nos permiten a nosotros entender por qué pasan las cosas, a qué se deben estas cosas. Y las ideas nos van a ayudar muchísimo a resumir parte de la realidad. Las ideas en realidad nos están ayudando muchísimo a poder entender por dónde va el asunto. Y las imágenes audiovisuales nos ayudan muchísimo estas dos formas de poder extraer ideas. El día de hoy quiero relacionar este concepto idea. El día de hoy quiero relacionar el concepto pensamiento con el tema que tenemos el día de hoy. Y el día de hoy vamos a trabajar una técnica, ¿ok? Vamos a trabajar una técnica de estudio. En realidad hemos estudiado algunas técnicas de estudio semanas anteriores. Una de ellas, por ejemplo, es el tema del subrayado. Trabajamos el tema de los organizadores visuales. Son técnicas que nos ayudan mucho en la recopilación de información, en los datos informativos. Es muy importante que sepamos eso. El día de hoy vamos a ver otra técnica nueva. Conocida, quizás no por todos, pero que hoy día vamos a aprenderlo. Se trata de el sumillado, ¿ok? El sumillado. ¿Qué es esto de sumillado, mirá, profesor? ¿Qué tiene que ver esto de sumillar? ¿A qué se debe el término sumillado? ¿De dónde viene la palabra sumilla? O sea, aunque viene de documentos administrativos, en realidad este término es un ejercicio. Es una técnica para recopilar información, pero para interpretar también. Uno de los problemas grandes que tenemos nosotros es la falta de comprensión de textos. Y a veces queremos tener cualquier técnica para comprender un texto, para interpretar un texto. Este tema ayuda muchísimo a la comprensión de textos. Entonces, si tú quieres entender un texto, cualquier texto que tú puedas leer, en la literatura incluso, vas a usar la técnica del sumillado que te va a llevar muchísimo. Ahora, consiste en la elaboración de sumillas. ¿Qué es una sumilla? Es una anotación al margen del texto. Es anotar al lado de cada párrafo. ¿Ok? Las sumillas tratan de resumir, de sintetizar, en pocas palabras, las ideas principales. De eso se trata. ¿Ok? De eso se trata. Trata de resumir ideas principales. Es anotar ideas principales. Debe ofrecer un contenido claro, un contenido conciso y comprensible, de manera que el lector no necesite acudir al texto original. ¿Ok? La idea es que el lector no vaya al texto original para comprender las ideas básicas, sino solo encontrar los detalles. Y eso se debe a que tú vas a colocar ideas. Por ejemplo, si alguien te pregunta, profesor, ¿de qué trata este texto? Bueno, hay que hacer sumillas. Vamos a trabajar lo que son las sumillas. Ahora, para eso, vamos a seguir ciertos pasos importantes para la técnica del sumillado. ¿Qué te parece? ¿Ok? En primer lugar, lo que muchos no nos gustan hacer, ¿ok? Que es leer todo el texto. Tenemos que leer todo el texto. Para asuntos académicos, nosotros lo que damos siempre son fragmentos. Entonces, damos fragmentos para poder empezar con lo más simple. Pero, en realidad, cuando te presenta todo un conjunto de texto, toda una obra, tenemos que leer todo el texto. Ese es el primer paso fundamental para poder entender un texto. Leer. Leer más de una vez. El segundo paso, identificar el tema. ¿Cómo identificamos el tema? Bueno, bajo preguntas. Por ejemplo, ¿de qué se habla en el texto? ¿Cuál es el asunto que se está tratando aquí en el texto? ¿Qué es lo que está tratando el autor aquí? Son preguntas que nos van a ayudar a descubrir el tema. Ahora, recuerda que el tema se expresa a través de una forma nominal. Sin verbo. Siempre los temas. En cualquier curso que te pida un docente, vas a redactarlo a través de una frase nominal. Por ejemplo, las técnicas de estudio. Es un tema. No hay verbo allí. Las técnicas de estudio. Es un tema. No hay verbo. Entonces, podemos darnos cuenta allí de que es importante determinar el tema para saber resumir, pero sobre todo anotar ideas principales. El tercer paso es identificar la idea principal. En realidad, cuando tratamos el tema de deshumillado, lo hacemos para rescatar ideas principales. ¿Ok? Se hace la pregunta de qué o de quién habla el autor y qué es lo que sostiene en su texto. Entonces, yo quiero que vaya subrayando ahí su sesión de clase preguntas claves para poderse humillar. Recuerda que la idea principal es una oración con pensamiento completo de la cual se derivan las demás. No incluye largas explicaciones. En realidad, cuando hacemos ideas principales o te pedimos ideas principales, la idea no es hacer largas explicaciones. Esa no es la idea. No es la idea hacer largas explicaciones. Tenemos que entender de que hay formas para hacer ideas principales, que ahorita lo vamos a ver a continuación. En cuarto lugar, subrayar las ideas principales. En realidad, tenemos que subrayar qué cosa el texto nos dice. Es importante que subrayemos. Cómo la técnica del subrayado, cómo la técnica de deshumillado se une para poder trabajar de alguna u otra manera el texto. Realizar anotaciones a un lado de cada párrafo. Esto es importante. Esto es importante. En realidad, la esencia del deshumillado consiste en hacer anotaciones al lado de cada párrafo. Tú tienes una sesión de clase. Vamos a colocar un ejemplo. Tienes en la pantalla ahí para todos aquellos que no tienen la sesión. Pero ahí tenemos un ejemplo de deshumillado. ¿Ok? Miren. Se ha usado la técnica del subrayado y se ha usado la técnica del deshumillado. Vamos a leer el texto a continuación para que tú puedas entenderlo. Dice así. El tráfico ilícito de especies, tanto de la flora como la fauna, es una de las mayores actividades ilícitas en el mundo. Es, además, un problema que debe motivar una profunda reflexión ya que afecta a seres que no pueden defenderse y que, al mismo tiempo, están en riesgo de desaparecer de la faz de la tierra. Se trata de especies ecológicas para el desarrollo de la vida. Por eso hay muchas razones. Debemos frenar este crimen a animales. No importa si son salvajes o no. Lo importante es reconocer el valor que tienen dentro de la naturaleza como creación de Dios. Muy bien. Vamos a leerlo nuevamente. Yo te voy a pedir ahí que, por un minuto, puedas leer tú el texto nuevamente para poder entender el tema y el subrayado que vamos a hacer. Gracias. 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 Hay una reflexión. Pero es un problema. Porque trae consecuencias. ¿Qué trae? Las consecuencias. La desaparición. El hecho del maltrato. Se está hablando aquí de las consecuencias de la venta ilegal de especies. Es nuestra idea, segunda idea principal. Pero mira cómo está el tema presente. Especies, ilegalidad, especies, ilegalidad. Vamos con el último párrafo. Por eso hay muchas razones. Debemos frenar este crimen a animales. No importa si son salvajes o no. Lo importante es reconocer el valor que tienen dentro de la naturaleza como creación de Dios. Que qué lindo, ¿no? Que el texto termine, como dice ahí en la idea principal, con las reflexiones sobre la venta ilegal de especies. Tenemos que reflexionar para detenernos a no cometer esos actos. Entonces, aquí el autor está, de alguna manera u otra, entendiendo en que debemos tener una razón fundamental. Ellos son valiosos ante la naturaleza. Entonces, ahí tenemos la forma importante que indica el hecho de hacer anotaciones, ideas principales dentro de un texto. Ese es el trabajo. Ok, chicos. Esa es la forma como debemos entender. Tres humillados, tres párrafos, tres ideas principales. ¿Ok? Entonces, sigue leyendo tu sesión, por favor. Sigue allí con la sesión de clase. Hay algunas cositas más, seguramente, que hemos escrito. A continuación, vamos a ir a algunas actividades importantes. ¿La idea qué cosa es? La idea es, justamente, presentarte un texto para que tú puedas, de alguna manera u otra, entender la importancia del sumillado. ¿Ok? Este texto es un texto peruano. Es sobre el texto del ceviche. Ese es el tema que vamos a tratar en este tipo de ejercicio. Bueno, yo, por cada diapositiva, lo he fragmentado en los párrafos que tú ya tienes de forma global en el texto. Vamos con el primer párrafo. Dice así. El ceviche es un fabuloso plato que es representante digno de la cultura peruana en el ámbito mundial y tiene sus orígenes en el ancestral antiguo del Perú. Mira, hemos subrayado, porque el tema es el ceviche, entonces hemos subrayado que en este primer párrafo lo que se está hablando es que el ceviche es parte de la cultura peruana. ¡Qué rico es el ceviche! Es parte de la cultura peruana, no olvides eso. Es parte de nosotros, es parte de lo que Dios nos ha dado como alimento. Entonces, vamos con ese primer sumillado. El ceviche como parte de la cultura peruana. Vamos con el siguiente párrafo. Con la llegada de los españoles llegaron también una variedad de alimentos desconocidas para el Perú, como fueron los limones procedentes del sudeste asiático, la pimienta oriunda de la India, la cebolla también de origen asiático y el culantro propio de tierras europeas. Y, por supuesto, una gran variedad de insumos más. Ellos no solo trajeron esta delicia, sino que también traían esclavas árabes, quienes tenían por costumbre consumir alimentos agrios llamados ceviche. ¡Interesante! ¿Cuántos de nosotros hemos conocido esta información? Y es cierto, nosotros como peruanos tenemos esa influencia extranjera no solamente de las costumbres, de la educación, de la literatura, sino también de la gastronomía. ¿Cuándo pasó eso? En la época colonial del Perú, en donde vinieron ya a implantarse, a influenciar rápidamente nuestras costumbres y, sobre todo, está dentro de la comida. Entonces, en este párrafo está hablando de una serie de influencia, la influencia extranjera de los alimentos, que en realidad ha sido acomodado nuestro Perú y nosotros hemos trabajado ya con los buenos gastrónomos que tenemos en el Perú. Muy bien. Vamos con el último párrafo. De aquí que algunos historiadores sostienen que la palabra ceviche o ceviche no es más que una deformación de dicho vocablo, y que fueron las mismas esclavas moriscas, las árabes, que por no agradarles el sabor del tumbo, lo sustituyeron por limón. Y aparte del ágil, le incorporaron el resto de los ingredientes traídos por ellos. Aquí está hablando del origen del ceviche en la historia, ¿ok? Está hablando de la etimología de la palabra ceviche, está hablando de lo que fue o lo que es el ceviche, y cómo incluso la influencia árabe se estableció, el origen del ceviche, pero ahora, el hecho de que se criegue con V, con B, es permitido, no hay ningún problema. B con V. Hay muchos datos sobre el origen del ceviche, hemos conocido mucha información sobre lo que significa el ceviche para nosotros. Pero lo que nosotros tenemos que llevarnos de esta clase es saber de cómo es posible entender un tema, cómo es posible resumir un tema a través de su rayado, cómo es un tema detectar el sumillado de cada párrafo. Eso es importante. Eso es importante y yo quiero que te lleves de la enseñanza esta mañana, que si es posible leer, algo que nos cuesta, si es posible aplicar técnicas de estudio, que nos cuesta, pero sobre todo es posible comprender pequeños textos. Empecemos así, empecemos con pequeños textos, empecemos así para poder entender lo que vamos a hacer más adelante, ¿ok? Muy bien, entonces, hemos trabajado hoy día sobre la importancia que tienen las ideas principales en los textos. Así se trabaja, chicos, las ideas principales. Y yo espero que esta mañana sigamos leyendo, sigamos profundizando, sigamos averiguando un poquito más sobre esta técnica del sumillado, con las futuras actividades que tú puedes tener de cualquier curso. De eso se trata el tema del día de hoy. Entonces, no olvides, este ejercicio consiste básicamente en resaltar ideas principales, anotarlas para llegar a una buena comprensión del texto a través de la técnica del sumillado. Sumillado.